La mafia más pesada 3 D.J. New Ed Donde la pauta De ese guti flow Ayer Pensé De todo lo que hacíamos Cuando en tu casa nos comíamos Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos Aquellos días de cuando nos conocimos Si por casualidad fue que coincidimos Fue por azar o fue por cosas del destino Y yo no sé Por qué me enamoré Pero cuando te cruzaste Baby me enamoraste Y tropecé Contigo otra vez Y de donde más te olvidaste Mami es que tú me hechizaste Es que me gusta toda, completita, toda Que yo te quiero bonita para mi boda Y no me importa todo lo que pase ahora Solo yo pienso en hacerte mi señora Es que me gusta toda, completita, toda Que yo te quiero bonita para mi boda Y no me importa todo lo que pase ahora Solo yo pienso en hacerte mi señora Acuérdate baby aquel día Cuando caminando nena te seguía Que te fuiste y fue sin decirme adiós Que me dio su número y no respondió Ahora que el destino nos puso de frente Me di cuenta que ya todo es diferente Valió la pena buscarte en la gente Ahora que yo te gusta es evidente Ya no sé qué hacer Demo un momento pa' poderla convencer Que yo conmigo aquí la quisiera tener Y te lo juro no te volveré a perder No, no, no Ya no sé qué hacer Demo un momento pa' poderla convencer Que yo conmigo aquí la quisiera tener Y te lo juro no te volveré a perder Es que me gustas toda, completita, toda Que yo te quiero bonita para mi boda Y no me importa todo lo que pase ahora Solo yo pienso en hacerte mi señora Es que me gustas toda, completita, toda Que yo te quiero bonita para mi boda Y no me importa todo lo que pase ahora Solo yo pienso en hacerte mi señora Ayer Pensé En todo lo que hacíamos Cuando en tu casa nos comíamos Solo recuerdo aquellos besos que nos dimos Aquellos días de cuando nos conocimos Si por casualidad fue que coincidimos Fue por azar o fue por cosa del destino Y yo no sé Porque me enamoré Pero cuando te cruzaste Baby me enamoraste Y tropecé Contigo otra vez Y en un tema te olvidaste Mami es que tú me hechizaste Es que me gustas toda, completita, toda Que yo te quiero bonita para mi boda Y no me importa todo lo que pase ahora Solo yo pienso en hacerte mi señora Es que me gustas toda, completita, toda Es que me gustas toda, completita, toda Que yo te quiero bonita para mi boda Y no me importa todo lo que pase ahora Solo yo pienso en hacerte mi señora No hay música, po No sé la pauta De ese Guti Flow DJ New Day Guti Flow La mafia más pesada De ese 3 Dancer The Producer Yo soy de ese mami Colombia Guti Flow México y Puerto Rico Hehehe 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 Peno 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 ough Peno 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 Entreprene Peno Peno Gracias.